Música Fíjense una cosa, fíjense una cosa, ya está en espera Se hicieron los 255 y ahora está en espera la tanda Recuerda que cuando no son publicidad, va a sonar todos los temas Cuando te lo ponen igual, puedo ir rascasando Agarra el que sigue, todo eso es una tanda Porque capaz que vos justo estás hablando en vivo y te saltan esos dos automáticamente Entonces, a ver cómo lo colocamos Si estás hablando en vivo sobre una pista que está sonando Porque es abrigo, porque es abrigo Sí, pero por ahí te ponés un tema y tenés que acarte de cierta parte Bueno, mi nombre es Marisa Nieva Soy de acá, de la localidad de Lencón, departamento 25 de Mayo De la provincia de San Juan Hoy nos encontramos junto con el equipo de Radio Comunitaria Campesina Tierra Campesina de Mendoza Después también con los compañeros y las compañeras de Giramundo TV de Mendoza también Y bueno, acá estamos compartiendo un poco de saberes con todo lo que tiene que ver con El trabajo más del día a día en nuestra radio Y bueno, la idea es profundizar en eso y poder entablar algún tipo más de relacionamientos Entre las radios, el canal y todos los medios comunitarios Bueno, la radio está ubicada acá en la localidad de Lencón Y funciona más o menos hace como entre 9 y 10 años más o menos Con altos y bajos Han habido momentos que hemos estado saliendo al aire Y yo creo que hemos tenido que tomarnos tiempo para trabajar más profundamente Otras cuestiones y otras cosas que hacen a la radio Y bueno, hoy estamos como intentando retomar Es un medio de comunicación que aporta muchísimo a la localidad, al pueblo Y bueno, y sobre todo porque estamos justo al límite de la provincia de San Juan Y tenemos ahí provincias vecinas muy cercanas Y nos encontramos en una zona rural donde los medios de comunicación son escasos, digamos Locales sobre todo Así que bueno, esa es nuestra tarea de ahora en adelante Vamos a editar un archivo que ya tengamos en la computadora Ponemos importar Como dirá acá, importar audio Y lo que le hace es un cargo Esto nos sirve para marcar y para guiarnos en esto ¿Ven? Hola, soy Jorge de Radio Tierra Campesina En Jocolí, La Valle Al norte de la provincia de Mendoza Nos encontramos en la comunidad de Lencón, en San Juan Haciendo unos talleres de radio Junto con la radio comunitaria campesina De la población de Lencón Trabajando sobre cuestiones técnicas En unos talleres de edición de audio De operación técnica De software libre Y también de producción popular de contenidos Nos encontramos acá tratando de fortalecer los lazos entre radios comunitarias De trabajar en red de manera colectiva Dándonos una mano en el crecimiento y el apoyo para poder resolver problemas Que muchas veces todos los medios comunitarios Que tienen que ver un poco con desde lo técnico hasta la formación en distintos niveles Y obviamente al ser el programa de la mañana de la radio Que va el lunes a viernes Podemos decir que es el programa editorial de la radio ¿Por qué el programa editorial? Porque ahora vamos a hablar de eso Porque es el programa que de alguna manera muestra lo que la radio piensa Y los temas de ese programa son los temas de la agenda de la radio Escuchando la 99.9 FM Radio Comunitaria Campesina ¡Suscríbete al canal!